Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como bien habéis visto en el título, os traigo cómo conseguir a Dipling Shiny, a Duraludon Shiny y también cómo evolucionarlos para conseguir a los nuevos Pokémon, a Archaludon y a Hydraple. Gente, la verdad que estos dos nuevos Pokémon me encantan. En este vídeo os traigo cómo podéis conseguirlos, además de una manera súper fácil y también en su forma variocolor. Vamos a empezar por Archaludon, es el más fácil de los dos de conseguir, ya que simplemente necesitaremos puntos de la Academia y capturar un Duraludon en el Biodomo de la Academia Arándano. Eso sí, deciros que si no queréis conseguirlos por intercambio, ya que por el intercambio los podéis tener igualmente, aunque no tengáis el DLC, sí o sí os tendréis que haber comprado el DLC de Pokémon Escarlat y Púrpura, pues obviamente para acceder al Biodomo y a la Academia Arándano después de todo lo de la Máscara Turquesa. Entonces, como decía, Duraludon es un Pokémon que nos va a salir en el Biodomo de manera natural en toda la parte del Área Polar. Sobre todo si os hacéis un bocadillo con poder encuentro de tipo dragón, la verdad que lo podéis encontrar muy pero que muy fácil, ¿vale? Aquí estará la Plaza Polar, donde tendréis pues un alto mando que derrotar, que yo os recomiendo que avancéis en la historia hasta que desbloqueéis mínimo los altos mandos para ya tener libertad y tener más cositas por el mapa y demás. Y pues como veis, gente, estoy justo aquí en una zona del Área Polar, esta que está exactamente aquí justo en el borde, entre estos dos trocitos de montaña, es como una pequeña elevación. Y en esta zona podréis hacer Shiny Hunting de Duraludon, súper fácil con las recetas que os dejo en pantalla. Como veis, llevo yo ahora mismo un poder variocolor dragón nivel 3 y un poder emblema dragón nivel 3 y poder encuentro dragón nivel 3. Y en esta zona de aquí salen muchísimos Duraludons con este bocadillo. Como podéis ver, fijaos, voy a huir de este combate, únicamente nos salen Duraludons por alrededor, ¿vale? Pero justo si os ponéis en esta parte de aquí, ¿vale? En la parte, lo que pasa es que sí que Duraludon no cambia demasiado del normal al Shiny. Yo en lo que más me fijo es en la cresta, que el Shiny la tiene amarilla y el normal la tiene roja. Pues en esta parte de aquí, justo en esta parte para que veáis exactamente dónde estoy, podéis abrir y cerrar el picnic, ¿vale? Abrís, cerráis el picnic y miráis cómo van saliendo todos, todos los Duraludons, ¿vale? Irán saliendo poquito a poco, sí que noto que en el DLC tardan un poquito más los spawns en aparecer y más si hay tormenta de nieve o lluvia y demás. Así que bueno, como veis, aparecen todos, los podéis revisar, incluso podéis revisar con la cámara, con la flechita hacia abajo, reviséis la cámara. Ahí está también, si no sabéis dónde están los nutripoderes, simplemente con la L y con la R cambiáis los menús de puntos de la academia a lo que serían vuestros nutripoderes. Entonces, justo en este punto que os he enseñado, podéis hacer Shiny Hunting de Duraludon. Pero sí que quería deciros un truco muy, pero que muy importante, que por eso también os voy a recomendar el Discord que tendréis en la descripción, ¿vale? Que es el Discord de la comunidad, donde hay muchísima gente haciendo Círculo Unión y como veis aquí tenemos tareas que nos dan. Para que nos den las tareas y poder desbloquear los puntos de la academia, tendréis que haber avanzado un poquito en la historia, ¿vale? Así que intentar avanzar en la historia, yo lo que os recomiendo siempre es que intentéis completar la parte principal lo primero y luego ya os concentráis en completar la Pokédex, conseguir Pokémon y demás. Pero bueno, como veis aquí tenemos tareas de la academia, tareas extraescolares con las cuales a cambio de completarlas nos dan puntos de la academia. Pero aquí hay un truco muy, pero que muy importante, a ver si me deja explicarlo, los Duraludons, porque eso sí, son bastante agresivos y bastante pesaditos. Pero hay un truco que está súper, súper bien y es que podéis hacer Círculos Unión. Simplemente le dais a la X, vais a Poképortal y si tenéis Nintendo Switch Online comprado, le dais a la L de conectarse a Internet. Necesitaréis eso sí, Nintendo Switch Online, que ya sabéis que el DLC y Nintendo Switch Online lo tenéis muchísimo más barato en la descripción y en el comentario fijado. Entonces si vais al Círculo Unión y creáis un grupo, os unís a un grupo de un amigo, esto va con código igual que las 3 incursiones, todos los puntos de la academia que recojáis entre todos van a todos. Yo de hecho como veis tengo aquí más de 2.000 puntos, de hecho tengo 3.000 puntos de la academia y estos 3.000 puntos de la academia simplemente me los estuvo farmeando Pluvio. Pluvio es uno de los moderadores del canal y ayer mientras yo estaba en directo pasándome toda la historia de la academia arándano, él se puso a hacer tareas en Círculo Unión conmigo y todos los puntos que recogió, los 3.000 puntos que él hizo solito, los recogió y los pude disfrutar yo también. De esa manera podréis farmear puntos de la academia, dejando el joystick corriendo por el mapa con 4 en una misma lobby. Y aquí me ha salido Duraludon Shiny, vamos ya era hora que me saliera, pues podéis farmear puntos de la academia infinitos. Pues recordad que si os sale el Shiny siempre guardar, por si acaso se suicida, cualquier cosa, hace cualquier movimiento, pues por ejemplo Metalaser y se queda sin vida, pues así podréis reiniciar siempre la partida y siempre os aparecerá delante y ya era hora de que me saliese el maldito Duraludon Shiny porque no había manera que me saliese, antes he estado un rato buscándolo y no había manera que me saliese. Pero bueno, ahí lo tenemos, Duraludon Shiny, bastante, bastante guay y voy a atraparlo. Tengo aquí al persian que os recomendé con falso tortaz, hipnosis, onda trueno, trapicheo para los fantasmas y demás de objeto blanco. Así que vamos a atrapar a este Duraludon. Ahí lo tenemos, captura crítica y se captura este Duraludon Shiny. Así que bueno, una vez ya tenemos a Duraludon, ya sea normal o Shiny, como os digo, necesitaremos puntos de la academia para comprar el objeto evolutivo de este Duraludon. Y este se compra en la tienda de la academia. Voy a revisar que no haya ningún otro Shiny, que creo que no, me habría fijado, creo que no hay ningún otro Shiny. Pero bueno, sí que se diferencia un poco, lo que pasa es que tendréis que tener la vista un poco ágil y estar bastante atentos. Así que bueno, vamos a ir a la tienda de la academia, que simplemente vamos a hacer vuelo aquí a lo que sería la superficie, la entrada del biodomo. Porque realmente esta parte del biodomo, lo que es toda el área con Pokémon salvajes y demás, es la parte de abajo. Y la parte de arriba es donde estaría la academia arándano. Así que bueno, venimos hasta aquí, vamos a entrar por la puertecita y vamos a decir que queremos ir a la tienda de la academia. Entonces, como os digo, el truco del círculo unión nos puede servir incluso para farmear puntos de la academia FK. Y hacer muchas cosas muchísimo más rápido, ¿vale? Así que entrar en el Discord y ahí tendréis un montón de círculos unión para uniros a la gente y farmear puntos de la academia. Entonces venimos hasta aquí y en la tienda de la academia podremos comprar este objeto, que creo que me lo he pasado. No sé si me lo he pasado. Sí me lo he pasado, es el objeto, a ver si lo tengo por aquí, metal compuesto. Fijaos que es el objeto más caro de todos y compramos el metal compuesto y esta que nos costará 3000 puntos de la academia. 3000 puntos arándano, no sé cómo se llaman. Y con este objeto ya podemos evolucionar a Duraludon en Archaludon. Ahí está en el biodomo, vamos a usar el metal compuesto, como veis me deja utilizarlo en los dos Duraludons. Así que bueno, vamos a utilizarlo, también vamos a ver la diferencia entre el Shiny, que sería este, y el normal, si realmente se nota. Pero como veis, evolucionarlo, la verdad que a Duraludon es muy, pero muy sencillito, con poquitos puntos de la academia lo podéis conseguir. Ahí está el Archaludon Shiny, la verdad que está bastante chulo, además no lo había registrado todavía. Electrorrayo ahí, como veis, movimiento de 130 de potencia, 100 de precisión. El primer turno carga, pero nos sube además el ataque especial, además este Archaludon me ha salido bueno en ataque especial. Es un movimiento muy, muy tocho, así que bueno, le voy a quitar Garra Dragón. Y vamos a evolucionar ahora el otro Archaludon. Ahí está, vamos a ver ahora el normal, el que nos Shiny, a ver qué tanto se diferencia. Yo creo que este tiene el metal un poquito más clarito y la parte azul un poco más azul oscuro. La verdad que me gusta mucho más el Shiny, tengo que admitirlo, que el Shiny me gusta bastante, bastante más. Y ahora, como os decía, es el turno de evolucionar a Diplin en Hydraple. La verdad que Hydraple es uno de mis Pokémon favoritos de los nuevos que han metido con el disco índigo. Es un Pokémon que está muy, muy chulo, además en Shiny me encanta. Y bueno, como sabéis, es un Pokémon que tiene tres formas evolutivas. La primera forma evolutiva, Aplin, la podréis conseguir tanto en Paldea como en Noroteo. En Noroteo se puede conseguir súper fácil en toda la zona de las manzanas, ¿vale? En esta zona que tenemos aquí, que es como una plantación de manzaneros. Aquí podréis conseguir muchísimos Aplins y estos Aplins tendréis que comprar, por cierto, así ya os lo digo, la manzana melosa. O sea, la manzana melosa es una manzana con caramelo que podréis comprar en las tiendas que hay alrededor. Yo os recomiendo esta que está al principio, hacéis vuelo aquí y compráis una manzana melosa aquí, ¿vale? Y esta manzana melosa es la que sirve para evolucionar a Aplins en Diplin. Así que bueno, vamos a ir a bolsa y vamos a evolucionarlo súper rápido. Ahí tenemos una manzana melosa, así que la utilizamos en Aplins y vais a ver cómo este Aplins normal, este no es el Shiny. También os dejaré aquí en una tarjetita cómo conseguir a Diplin Shiny súper fácil y súper rápido. Así que bueno, ahí lo tenemos, perfecto. Aplins ha evolucionado a Diplin, quería aprender doble golpe. De momento, pues no queremos que aprenda nada. Bueno, ha aprendido doble golpe. Y ahora sí necesitaremos una MT. Por eso os digo que evolucionar a Diplin es un poquito más complicado, porque esta MT solo la podréis conseguir una vez derrotéis al alto mando Levi. Como sabéis, llegaréis a un punto de la historia donde podréis enfrentaros a las pruebas de los cuatro alto mandos. Las podéis hacer en el orden que queráis, así que yo os recomiendo que directamente, si queréis, vais y hacéis la de Levi, que sería en el área polar. Una vez derrotéis a Levi, ya os dará la MT que necesitamos para evolucionar a Diplin en Hidraple. Esta MT es la MT Bramido Dragón. Es un movimiento bastante interesante que, como veis, sube la moral de los aliados para que aumenten las probabilidades de golpe crítico y funciona todavía mejor con los Pokémon de tipo dragón. Así que para dobles está muy, pero que muy chetada. Una vez ya hayáis desbloqueado la MT Bramido Dragón, simplemente se la dais a un Diplin y subiéndolo un nivel aprendiendo esta MT, pues ya podrá evolucionar. Y obviamente, una vez la consigamos, también la podréis fabricar. Fijaos, vamos a buscar MTs compatibles con lo que sería este Diplin y vamos a ir a la sección de dragón. Vamos a ir a la sección de dragón y como vais a ver aquí, tenemos como fabricable el Bramido Dragón. Necesitaréis escamas de Tatsugiri, lágrima de Lapras y zumo de Aplin. Así que bueno, zumo de Aplin es de lo que más tengo porque se consigue súper fácil consiguiendo Aplin Sainz. Así que bueno, vamos a fabricar una. Y ahora os diré dónde sale Lapras exactamente por si queréis farmear esta MT. Se la vamos a enseñar directamente. Ahí estamos. Aprendido Bramido Dragón. Perfecto. Vamos a salir de aquí y os enseño dónde salen los Lapras. Los Aplins y los Tatsugiri creo que todo el mundo sabe dónde salen. Los Tatsugiri salen aquí en el lago, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, en el lago Cazola salen un montón de Tatsugiri, sobre todo por esta parte de la costa. Y los Aplins, pues ya os he dicho, en la parte de Noroteo en la que salen. Y luego los Lapras os saldrán por toda esta parte, ¿vale? Toda esta parte de agua con hielo del área polar os saldrán bastantes Lapras. Sobre todo a mí me han salido en esta parte que está más al norte, la parte más alejada. Entonces, como veis, le hemos enseñado Bramido Dragón a nuestro Dipling. Así que vamos a ir a la bolsa, simplemente le vamos a dar un caramelo raro. Ahí estamos, caramelo raro. Se lo damos a Dipling y en cuanto suba un nivel con Bramido Dragón aprendido, ya evolucionará a lo que sería Hidraple, ¿vale? Que además Hidraple tiene un movimiento exclusivo que está chetadísimo y me encanta la animación también de ese movimiento exclusivo. Está muy, pero que muy tocho y está genial. Dipling ha evolucionado a Hidraple. La verdad que me gusta tanto la forma normal como la Shiny, pero el Shiny con lo que sería la manzana de caramelo dorada está muy, pero que muy chula. Y este es el movimiento exclusivo de este pedazo de Hidraple, que además es un Pokémon con muy buenas estadísticas, la Cervelidoso, fijaos que solo es 5 DPPs y este bicho pues pega un golpetazo de 80 de potencia, 100 de precisión, pero tiene probabilidad de que sea 160 de potencia. Si salen todas las cabezas a la vez y dice que Hidraple lo ha dado todo, será un movimiento de 160 de potencia, perdonad, que está muy, pero que muy tocho. Así que bueno, gente, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejad un pedazo de like, suscribiros y activad la campanita. No me enrollo más. Muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!